Luego de concluir el proceso de esterilización, Protección Animal Ecuador, Capítulo Inbabura, retomó este domingo las campañas de adopción de mascotas en el Parque Ciudad de Ibarra. ...de la calle, en vez de comprar, que eso hace que las personas hagan los criaderos de perritos, en vez de salvar un hito que está en la calle. Los voluntarios de PAE sostienen que adoptar una mascota recuperada en las calles tiene una gran recompensa. Son muy agradecidos porque ellos han vivido cosas muy duras en la calle y al tener un hogar ellos son más educados, más obedientes, son más sanos porque aguantan más. Dieciocho perros fueron presentados para adopción. Algunos no hemos sacado porque no están listos todavía, pero ellos son los que están ahorita listos de cachorros y adultos. Están esterilizados, vacunados, desparasitados, antipulgas, tos. Marcelo Rodríguez llegó con su familia y se llevó uno de estos animalitos. Es una buena opción adoptar en cada familia una mascota, porque imagínense, hay muchos perritos en la calle y necesitan de un hogar, necesitan de atención, necesitan cariño, todo eso. Él asegura que es una excelente decisión. Además cree que el compromiso de los seres humanos con los animales debe ir más allá. Porque es triste, ¿no? Imagínense, a veces se los ve por ahí, en la calle, pisados del carro, y a la final son animales que merecen ser enterrados y no ser abandonados. Jessica Uptado es otra voluntaria de PAE. Ella sabe cómo reconocen estos animalitos el haberles dado una nueva oportunidad de vida. Ellos no tienen un hogar, pasan frío, hambre, muchas veces les maltratan o le pisan los carros, pero a propósito, ¿no? Entonces es una oportunidad que se les da para que tengan un hogar. PAE es un voluntariado que requiere ayuda para atender a los perros sacados de la calle. Por eso, aunque para adoptar solo se requiere voluntad, se pide una pequeña contribución. Y lo que nosotros pedimos de colar a la población por cada mascotita es de 20 dólares. Para obtener más recursos, la Fundación comercializa manillas, camisetas y jarros, pero también reciben aportes comunicándose al siguiente número telefónico, 098-031-3981 de Rosa Díaz. Con cámaras de Marlon Chiliquinga, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.